bueno hola buenas tardes hoy vamos a hacer un nuevo tutorial lo que voy a hacer es para apoyar unos especieros con frascos de mermelada vacíos va a ser para cuatro frascos y lo que hice fue cortar 4 maderitas una para arriba una para abajo de cada lado porque porque le voy a poner alambre de gallinero de cada lado y después en el medio de uno voy a utilizar para la porcelana fría este molde citó para ponerlo después en el medio del alambre gallinero así que bueno lo primero que vamos a hacer antes que nada es pintar la madera esto como es un regalo me lo pidieron de blanco y las tapas de las de los frascos los quieren en negro porque va a ser para una cocina en blanco y negro y transparente lo quieren no lo quieren pintado ni nada de eso así que bueno vamos a comenzar a pintar el cartón la pintura como es madera se puede utilizar cualquier pintura acrílico base acrílica tiza cualquier cosa así que ahora comenzamos a pintar y una vez que tengo terminada esta pintura volvemos bueno mientras se están secando las maderitas lo que voy a hacer es pintar las tapitas todas de negro esto si se pinta con pintura a la tiza porque no tiene mordiente no es como la madera así que todo lo que no tiene mordiente como vidrio plástico la chapa estos estas tapitas todo se hace con pintura a la tiza y con eso nos asegura se puede poncear o pintar con pincel como ustedes quieran yo lo hago así para que tenga un poquito más de mordiente y después si quieren la segunda mano si le dan con con pincel esto tiene que secar bien después le damos la segunda mano así que ahora pintamos los 4 y una vez que tenemos pintado los 4 mientras esperamos para darle la segunda mano entonces sí vamos a hacer vamos a hacer con la porcelana fría la la gallinita para que sea de cocina no la a la que le gusta pintar pintar algo no hay ningún problema lo dejan sin etiqueta y eso es lo de menos 3 y con la última así que una vez que tenemos todo esto terminado lo dejamos ir secando vamos adelantando pasos así porque después lo único que queda es ir ensamblando recuerden que esto lleva dos manos si quieren tres y después se protege bien con bueno lo dejamos secar y ahora vamos a arrancar con la porcelana fría bueno muy bien ahora con la porcelana fría lo que hacemos es amasarla un poco la pueden teñir directamente o pintarla después yo la voy a pintar después no la voy a teñir ahora hay que amasarla mucho después la estiramos le ponemos un poco de fécula de maíz o talco al molde para que no se pegue y lo que sí estaría bueno esperar un poco para poder pintarlo sí así que una vez que está esto todo bien amasado vamos a poner un poquito de talco de fécula de maíz para que no se pegue acá y un poco y sacamos el excedente muy bien ahora nos un palo de masa y nos ponemos a estirarlo en la medida del molde que tenemos no tiene que ser ni muy grueso ni muy delgado fíjense ustedes como lo quieran así que vamos por todos lados para qué ahí yo creo que ya está lo que voy a hacer es apoyo y con el mismo palote entonces aprieto para que me quede bien la forma saco despacito y fíjense como me quedo lo que hago ahora es cortarlo con tijera tijera o con o con una regla de metal pero con una tijera todos tenemos tijera así que con una tijera se puede hacer ahora le acomodamos un poco los bordes todo sirve enseguida el sobrante lo ponemos junto con todo lo demás porque sirve para otro proyecto ahí así que ahí lo tenemos lo que vamos a hacer ahora ahora antes que nada es hacerle los cuatro agujeritos para que después podamos pasarle el alambre citó que va a ir agarrado ponerlo en el alambre de gallinera así que como vemos directamente con una lapicera con cualquier cosa que tengamos le hacemos los cuatro agujeritos ¿eh? para que después para que después podamos poner el alambre que va a ir agarrado al alambre gallinero ¿eh? fíjense así que esperamos un poquito que frague y seguimos bueno muy bien ahora que ya está todo seco y le hice pinté tres veces las tapitas que ya están secas volví a pintar de blanco lo que va a ser el especiero ¿eh? y ahora lo que vamos a hacer es ir lijando ¿eh? para hacerlo un gastadito suave ¿eh? de los tres lados del lado de adentro mucho no se va a ver pero igual le podemos hacer un gastadito ¿eh? una hacemos con todas acuérdense se puede pasar cera se puede pasar vela ¿eh? porque eso es lo que hace que no tenga tanta adherencia a la pintura que le vamos a poner entonces ni bien lo lijas ya sale todo ¿eh? y si no ya ven que también tampoco es la muerte ¿eh? lijar un poquito más fuerte y que salga igual ¿eh? así que ahí lo estamos dejando lo que sí después lo vamos a proteger todo una vez que se ha terminado con barniz y detergente al agua ¿eh? así que esto está quedando perfecto la última maderita y después ya vamos con el especiero ahí ahí está y ahora el especiero hacemos un poquito adentro enlazadito hasta donde les guste también hacemos acá del otro lado y ahora hacemos los bordes ¿eh? los bordes también se hacen abajo no porque realmente no se va a ver recuerden que sí hay que protegerlo abajo porque imagínense que va a rozar todo entonces ahí tiene que estar bien protegido todo todo el trabajo tiene que estar bien protegido así que ahora lijamos a gusto y piacere hasta donde lo quieren gastadito ¿eh? y ahora lo que vamos a hacer es antes de ensamblarlo con el gallinero el alambre gallinero lo vamos a proteger todo con la silicona con la ¿cómo es? con el barniz y diluyente así que vamos a empezar a barnizar todo y nos vemos bueno ya está todo lijado ¿eh? está todo seco y barnizado ¿eh? las tapas también así que ahora vamos a hacer el ensamblado recordemos que son dos acá dos del otro lado y por adentro le vamos a poner el alambre gallinero así que lo ensamblamos y venimos bueno como querían todo de blanco y negro lo que vamos a hacer en la etiqueta es también pintarla toda de negro ¿sí? así que pasamos bien por todos lados ya lo dejamos solear un rato si lo pueden dejar secar mejor pero bueno cuando uno hace un video el tiempo es tirano así que pasamos pasamos por todos lados bien por los por todos lados ahí y lo dejamos secar bien y después se va a realzar con yo le voy a poner cobre así que pasamos todo bien 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 por ahí por todos lados bien los bordes ¿eh? que son los que se van a ver después después le vamos a pasar en la parte de atrás también porque también se va a ver así que lo dejamos un poquitito que se seque y volvemos bueno muy bien ahora con cobre lo último que vamos a hacer es hacer notar lo que lo que tiene de relieve este esta etiqueta queda hermosa la llenita bien fíjense qué lindo queda de relieve todo con el cobre queda hermoso puede ser de cualquier color que a ustedes les guste y ahí está les voy a mostrar cómo quedó terminado cómo se resalta la etiqueta por último lo que vamos a hacer una vez que está todo ensamblado es ponerlo así que bueno terminamos el ensamblado y vemos todo terminado y fíjense entonces cómo quedó todo terminado el especiero como le puse unas manijitas en los costados y miren qué bonito quedó con la etiqueta y ahí quedaron